En otros temas, mire, se llevó a cabo el primer parlamento de mujeres 2019, esto fue en el Congreso del Estado de Puebla y fue encabezado por el gobernador Guillermo Pacheco Pulido. En este primer parlamento participaron 40 ponentes quienes aportaron opiniones de por qué las mujeres son un pilar fundamental para el desarrollo del Estado y del país. Durante el evento también se le entregó un reconocimiento a la presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Poblano de las Mujeres, Mónica Díaz de Rivera, por sus ya más de 30 años de trayectoria en favor de las mujeres y de las niñas. Mónica Díaz hizo un llamado a la unidad entre mujeres para no caer en confrontaciones en una sociedad que está pidiendo a gritos unión. Porque no solamente ha sido la maternidad la que ha hecho que la mujer sea la esencia de las trayectorias de los pueblos. Es su ideal y su pasión por construir a una sociedad. No solamente el ser madre, sino ser profesionista, ser trabajadora del campo, de la fábrica, ser política, cualquiera que sea la actividad de la mujer, es indiscutible y eso lo han reconocido todos los sociólogos, son necesarias y fundamentales para que los pueblos caminen y cambien. Sé que la mujer se enfrenta a un escenario de grandes obstáculos. Esa es la lucha en la que estamos comprometidos y comprometidas todos los diputados y diputadas a realizar desde este recinto y a darle el seguimiento puntual hasta donde la ley nos permite. Gracias. 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 Gracias.